¿Qué es la Euroliga? Así que bueno, vamos a tener que recuperarlo fuera y bueno, vamos con todas las ganas y con toda la fe de poder hacerlo esta semana, ¿no? Sí, pero bueno, ellos también después lo tendrán que hacer cuando vengan a jugar aquí, yo creo que todos los equipos hacen desplazamientos largos, juegan sus competiciones en sus repetidas ligas también, así que bueno, hay que adaptarse y tratar de jugar lo mejor posible como lo hicimos este fin de semana en la Liga Endesa, ¿no? Bueno, un buen equipo, yo creo que va a ser un partido durísimo, físico, tiene una plantilla muy completa y bueno, nosotros tenemos que hacer nuestras cosas, defender duro los 40 minutos y seguramente tengamos opciones de traer un juego importantísimo. Como tenemos que salir concentrados, desde el inicio tratar de estar fuerte en defensa, de no permitir ganar hasta fácil el rival, más jugando fuera de casa que si te sacan una ventaja pronto es complicado recuperarla y bueno, tratar de jugar los 40 minutos concentrados, duros en defensa y luego adelante yo creo que las cosas van a empezar a salir más fluidas de lo mejor de lo que estaban saliendo hasta ahora, así que yo creo que es eso, tratar de estar duros en defensa y seguro va a ser un buen partido. Gracias.